Comenzamos con Milgor, esta empresa que se dedica principalmente a autopartes, a ensambles y armados de dispositivos electrónicos de la marca Samsung y Motorola, por ejemplo. También se dedica al negocio agropecuario, que actúa como mediador, es decir, compra granos y los vende, no es que los cosecha. También, bueno, a servicios internacionalmente, a reparaciones, acá también a través de Braistad. Y una cosa, vamos a ver la calificación de Moody's, esta empresa que tiene 37 años, vemos que la deuda no existe, la deuda financiera, sí, la arreglación cuenta por pagar y cuentas a cobrar, como vamos a ver después, la liquidez ha bajado, y lo que rescata Moody's, las alianzas estratégicas con marcas internacionales en la industria de la electrónica, como Samsung, pues aparte de ser la cara de Samsung, posición líder del negocio de autopartes nacionales en Argentina, sólida posición de liquidez, como vimos, y las debilidades crediticias son externas, no son propias, sino que tienen que ver con el Estado, la política fiscal, y el marco regulatorio al no tener dólares en banco central, por ejemplo. Después, bueno, esto lo pueden ver en el informe, es un informe chiquito que no aporta mucho. Una novedad rutilante que salió en muchos medios es Autocompu, que es una fusión de acero fortuna y no metal, acá se llama Fortinox, Sociedad Anónima, acá, bueno, habla de la historia, para ver la planta, es procesa y distribución bovinas, caños, barras, planchuelas de acero inoxidable, es una de las empresas líderes en acero inoxidable, está en Finlandia, Suecia también, esto no lo estoy leyendo, lo estuve leyendo antes, bloques panchuelas, barras de acero especiales, bueno, están en el Garín, ahí cerca de Pilar, y cuenta con una superficie cubierta de 13.000 metros cuadrados sobre un predio de 32.000 metros cuadrados. Tiene un stock de 7.000 toneladas, y entre diferentes, bueno, un ascensor de 6 auto elevadores, etc., etc., etc. Vamos a los números, antes de la chacha, o después de la chacha, después de la otra. El ejercicio 2022 acumula un saldo positivo de 6.339 millones, siendo 45,8 inferior, acá el tercer trimestre me equivoco, en particular da 1.545 millones, un 54,4% menor, al tercer trimestre en 2021, principalmente por menores márgenes operativos, dado por mayor déficit en diferencia de cambio, es decir, entre el intercambio del dólar con el producto, pasado a pesos con ajuste por inflación, lo que da una brecha negativa de casi el 20% este año. Bien, esto vamos a ver algo en el balance, en sumas y saldos. Como vemos, en los márgenes operativos hay una diferencia, por lo menos en el acumulado de 3.000 y pico millones, pero entre los gastos operativos que tienen que ver con la diferencia de cambio, hay como 15.000 millones. Eso hace que los resultados brutos tengan una diferencia a favor de 8.000 millones si no se toman estos gastos, por ejemplo, para tomarlo, ventas menos costos. Bien, y como dije anteriormente, el saldo entre diferencia de cambio entre otros gastos operativos y otros ingresos, nos da alrededor de 14.000 millones, el año pasado era más o menos la mitad. Bueno, puntos salientes. La empresa atraviesa constantes cambios de renovación con los proveedores en el interior por modificaciones de medidas regulatorias para acceder al mercado único libre de cambios. Esto se debe, primero, al retraso de cumplir la demanda, de cumplir el proceso de oferta y demanda para poder entregar mercadería, de dónde consiguen los dólares para poder pagar al proveedor, que mayormente está en el exterior, y las máquinas, ¿no? La empresa continúa con los trabajos en Ontec, que queda en Maradero. De hecho, si lo buscan, va a ver ahí, están pidiendo gente, van a tomar 500 puestos de trabajo, esto alrededor de 5 años, una inversión que ahora va a usar. Además, se está ampliando en Tierra del Fuego la planta de producción de plaquetas electrónicas y Sober Factory para todo esto, estas dos cosas, para sustitución de importaciones. Milgor salió en Forbes, y lo que me, más allá de que salga en Forbes, vamos a leer esto, que dijo el CEO de Milgor, José Hermis Alonso. Sigue comprometido con la diversificación de la materia productiva de la provincia de Tierra del Fuego y con los nuevos proyectos que están desarrollando con Montec, la planta que estamos construyendo en Maradero, que provisirá piezas de apariencia para la industria automotriz, facilitando la situación de importaciones, ¿no? Otra cosa que dice, la compañía invertirá más de 400 millones en los próximos 5 años, está avanzando con la construcción de esta fábrica, para la cual anuncian una inversión de 71 millones de dólares y en Tierra del Fuego están ampliando nuestra planta de producción de plaquetas electrónicas y Sober Factory. Además, a través de Anobo, una empresa que compró en abril de este año, está potenciando su presencia regional tras el desembarco en Uruguay, primero, y en Paraguay, todavía no sé, en el 2022. Bueno, los ingresos por venta más beneficios de producción industrial, billón lo tomo 1.000 millones, tomo la anotación yo aquí para no poner 1.000 millones, 205,3 billones, una disminución anual del 1,5, los costos de venta cargían 191,4 mil millones, un ahorro del 5,4, el margen de vida de sobreventa es 1,6, obvio, por lo que acaece con la diferencia de cambio, tres veces menos que el 2021. Las existencias son de 50.643 millones, una suba del 102%, el año pasado de 15,8, esto es el encarecimiento, supongo, de los productos con mayor volumen de producción, ¿no? Después vamos a ver, los productos terminados suben 146%, y mercadería de reventa, que no tenía, que no sé dónde lo agarrarás, supongo, de las reparaciones de Brightstar, por ejemplo, un 146%. Esto surge de lo siguiente, vemos la diferencia de inventario, inició con 25.095 y termina con 50.643, el año pasado inició con 28.000 y terminó con 32.000 millones, ¿no? Y si vemos la novedad de los inventarios, hay 10.000 millones en productos terminados, mayor volumen de producción, supongo, sobre todo de televisores, ¿no? Y la mercadería de reventa, es decir, productos usados, aumentó 6.566 millones cuando antes no tenía nada. Bueno, los ingresos se dividen en electrónica de consumo y telefonía celular, baja a 6,2, esto es el 68,3 por caída de ventas celulares, venta minorista a través de Digit, Samsung y un montón de canales más, sube el 25,8%, además tiene más lugares de venta, después vamos a ver. La automotriz no tiene resultado operativo negativo, el triple de negatividad que el año pasado, baja un 12,5, esto tiene que ver con los precios, no están actualizados, porque el volumen, tanto en autorradio y climatización, es mayor. El negocio agropecuario incorporó el maíz, yo lo había incorporado, pero ahora es la mitad de lo que vende, es un 4,7, y esta empresa de servicio que se dedica a reparación de los electrónicos, sube, no, no sube, tiene factura bien 6,88, ya que empezó en abril de este año. Bueno, acá, como dije, lo que es automotriz, hay un resultado operativo de 2.303 millones negativos, el año pasado era 704 negativos, 704 millones, hay una baja en el operativo en lo que es electrónica de consumo de 5.700 millones a 1.543, y bueno, sube lo que es retail, baja lo que es retail también en todo esto, por los ingresos de divisas, va por el tipo de cambio de divisas. El único que se salva es el agropecuario, que el resultado operativo es el triple del año pasado, y servicios, obviamente, por lo que dije, y Uruguay. Y hablando de eso, repasemos lo que es Anobo. Anobo es una sociedad que se constituyó para Milgor, o que Milgor compró el 100% de las acciones del 2022, el 2 de abril, tiene como objeto principal la prestación de servicios de reparación de teléfonos celulares, tanto como comercio milagrista, como la apretadora del servicio de telefonía en la República Oriental del Uruguay. Bueno, viene la mejor parte. La producción total baja un 4,3%, automotriz, es decir, los equipos de climatización, son una producción de 10,6% y autorradio 2,5%, como dije, la facturación es más baja, pero el volumen de despacho mayor, por lo menos en climatización, que es un 3,2%, autorradio baja un 6%. En celulares baja la producción un 6,8% y el despacho baja un 4,5%. Samsung y Motorola acapara el 87% del mercado. Televisores, obviamente, produce 14,3% más que en 2021, el despacho sube 10,6%. Había tenido un marzo desastroso, un primer trimestre desastroso, y ahora está en producción, la mayor producción en los últimos tres años. Los puntos de venta minoristas suben 25,4% porque se tiene mayor expansión y mayor captación a la demanda. Bueno, como dije, es la mejor parte. Vamos a ver un poco la producción y la reseña que nos brinda. Acá tenemos la producción automotriz, está en un pico en producción de equipos de climatización, más que se viene a verano, pero también aumentó más y los convenios que tiene con Toyota, y con otras empresas, pero más con Toyota. Después venta de climatización, está en lo mismo, está en un pico, en 34,1... 34.100 equipos se vendieron. Producción de radio, está bueno, es la Televisa, estuvo el valle entre marzo y junio de 2020, pero es lógico, ¿no? Venta de radio también. En cuanto a teleofonía, también lateraliza, hubo algunos picos, pero nada alcanzó a diciembre de 2020, y Televisores es el boom, o sea, desde septiembre de 2019, que produce el doble, acá está visto, y está en un, por lo menos en un 40 y 50% mayor de producción que los otros trimestres, empezando en septiembre del 2019, y venta lo mismo. Después agregamos el segmento minorista, hoy está en 74, esto es Digi, Samsung, HBL, Asus y Liliana, que antes lo tenía Easy, ahora también lo agarró Migor, las unidades vendidas han bajado, en 211,7 mil unidades vendidas, y venía, 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 pero ahora bajó, y está a la altura, más o menos de septiembre del 2000, diciembre del 2021. Y el agropecuario, no es que se compone maíz, pero bueno, está, está, el nivel medio, no importó tanto, pero, se destaca el maíz. Nada más acá. Una cosa más, para ver el contexto, lo tenemos en la página 10, acá, bueno, la producción automotriz, se incrementó un 32%, más allá de Migor, los teléfonos celulares en el país, retrocedían a 1,74, los televisores, por su parte, en el, en los de fabricación nacional, aumentaron 26,3, la producción nacional, tuvo 8,96, la demanda, hablo, perdón, antes, y la importación, por suerte, tuvo un retroceso, del 27,5%, afianzando lo nacional. Bueno, los gastos de naturaleza, saldan 47,544 millones, y ahorran 1% de interanual, sueldos y jornales y contribuciones, que es el 39% de los gastos, suben 10,4, impuestos, tasas y contribuciones, por mayor venta, suben 23,6, perdón, el auto, transporte, fletes y acarreos, tercializar un poco todo este tema, baja el 66%, y agrego después incobrables, que lo vamos a ver ahora, que hay una baja de, aproximadamente, tenemos acá, de 1.100 millones de pesos, respecto al año pasado, o sea, se establece eso, si baja bastante transporte, y después lo demás, lo que dije antes. Vamos a la parte financiera, los saldos no operativos, de algún superávit, es el 1.994 millones, un 9,8 más que el año pasado, por brecha positiva, de 2.600 millones, pero compensado, por diferencia de cambio financiero, los cuentas por pagar, alcanzan los, 122.800 millones, 71,6% mayor, en inicio del ejercicio, con plazos promedio, de 150 días, y, por lo menos, un 80% en dólares, las cuentas por cobrar, que son, un tercio, de las cuentas por pagar, un poco más, es 17,8% mayor, al inicio del ejercicio, y el cobro va, en 30 a 60 días, si bien, se demora, el pago, más que el cobro, la relación es, 3 a 1, por eso, la posición, en moneda extranjera, al tener tanta, tonto por pagar, en dólares, es 70.460 millones, aumentando el déficit, en 143 por ciento, el flujo en efectivo, es 35.070 millones, un 11,1% menor, al 2021, después vamos a ver, otra cosa, que es, la posición, financiera, que ellos exponen, que la ponen en dólares, y no, es un sesgo, lo que hace, lo que pone, por la clara, es bastante, tenemos, el rescam, resultado, por exposición, la diferencia de cambio, una diferencia de 2.600 millones, como dije, y algunos, los costos financieros, una diferencia, de, alrededor de 4.000 millones, negativa, esto lo vemos, en la página 27, como dije, diferencia de cambio, en ingresos financieros, nos da, lo tengo aquí, va a intereses, por intereses, más que diferencia de cambio, me equivoqué, queda igual, en qué resultado de plazo, o sea, se saldan ahí, entre ingresos, y costos financieros, bien, acá, bueno, las deudores comerciales, y cuotas cuentas, a cobrar, hay una diferencia, de 4.700 millones, a favor, deudores comerciales, se destacan, y lo que es, cuentas por pagar, aumenta, alrededor de 50.000 millones, las cuentas por pagar, comerciales, se destacan, bueno, las comunes, no, las que son, a 150 días, todas las más, son a 30 días, y los préstamos, que sí, le vengan interés, que son de, de moneda extranjera, y de moneda nacional, da 145, una diferencia, de, de más del doble, ¿no? Sí, casi el triple. Bueno, lo que es, moneda extranjera, tenemos un activo, más de 9.000 millones, pero, como lo que, habíamos avizorado, cuentas por pagas, comerciales, hay una deuda, de 623,7 millones, de dólares, que es el doble, del año pasado. Y, el flujo de fondos, baja de 39.446 millones, a 35.070, pero, el flujo operativo, es mucho mayor, es decir, lo que se genera, por actividades operativas, que el año pasado, 24.000 millones, lo que hace, que el flujo libre de fondos, tenga mayor cintura, para el manejo de fondos, destinado a, actividades de inversión, por ejemplo. una cosa más, esto, que es, que lo, bueno, la situación financiera, es 36.185, donde se incluye, efectivo, caja, y cuenta bancaria, que si bien, el financiero, son monedas, son como, desactivos monetarios, es decir, que se puede licuar, por inflación, y los pasivos financieros, como lo vimos, en moneda local, y en moneda extranjera, es solo 391 millones, pero, la relación, entre cuentas por pagar, y cuentas por pagar, es, 3 a 1, a partir de cuentas por pagar, lo pone en dólares, a valor oficial, no sé, si tiene mucho sentido, por cuando hay, hay mucho peso, sobre todo, en, lo que es financiero, esto lo podemos ver, en la página 34, donde vemos otros, activos financieros, y, lo que es efectivo, caja de bancos, e inversiones transitorias, que no especifican, porque, si es en dólares, o en, fondos comunes de inversión, en pesos, que es lo más probado, o en CDA, puede ser también, bien, ya, ya terminamos, pero, quiero, dejar un punto más claro, el 14 de 11, la compañía, adquirió una empresa, metalúrgica, que acapara, el 30% de la producción, de acero, inocidad en el plano, en el país, llamado, Otto, un pufortinox, sociedad anónima, la empresa, hasta el 2021, inclusive, arraste un quebranto, me refiero a Otto, un pufortinox, de 1.388 millones, que es el 84,3% del patrimonio dentro, Virgor, está en licitación, para que la planta industrial, en quiebra, ambasador, ofreciendo, 660 millones, tiene un competidor, que ahora lo vamos a ver, además, la expectativa mundial mundial, en este cuarto trimestre, además, está la expectativa mundial, en este cuarto trimestre, y el incentivo al consumo, es por, ahora 30, lo último está clarísimo, a pesar de que está un poco mal redactado, pero quiero mostrar primero, lo del, el fufu, lo del quebranto, o sea, más allá, esta empresa, que si bien, tuvo una ganancia, en el último ejercicio, en el 2021, viene arrastrando, un quebranto, de 1.387,6 millones, es decir, más de, casi el 85% del patrimonio, en esto, es decir, que viene perdiendo, muy seguido, de hecho, en el 2021, no es que perder, mucho, pero, viene arrastrando, tal vez, es la mejora, la empresa, o sea, lo vamos a ir viendo, a medida que, bueno, en el próximo trimestre, donde vamos a ver, el balance del 2022, y ahí podemos darle, una expectativa, a Milgor, con el negocio, de Fortinot, pero, primero tiene que, ir constituyendo, o ir salvando, o salvando, este quebranto arrastrado, que más dije, a la, eh, otra cosa, que esto lo vemos, es la venta de, ambasador, una empresa, de 600, que está, quebrada, para, para, bueno, para obtener, una planta más, y ampliar, el negocio, de plaquetas, y software factory, eh, ofreció, 660 millones, y NewSan, que es la otra empresa, competitiva, eh, tiene remate, tiene, todavía, no ofreció nada, pero, va a presentarse, en el remate, el 30 de noviembre. Bueno, la liquidez va del 1.421, 1.26, la asolvencia de 0.75 a 0.41, el valor de libros, 2.856, 6, la cotización es 3.778, 5, la capitalización bursátil es de, 60 mil, 66 mil, 124 millones, eh, la ganancia acumulada por acción, teniendo en cuenta que el valor nominal de 0.10, es 39,9, y el valor promediado, que costó sacarlo por el hecho de que, Virgol compró más del 10% de las acciones, o recompró pasando de más o menos 175 millones de acciones a 156 millones, por lo cual, bueno, tuve que hacer unas divisiones y esto me da un 9,7. y todo el show.